Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De regreso que tengo en tu corazón, y en tu mente quiero, en tu inútil a aquella, mi amor es de amor. Yo quiero olvidarte, pero no he podido, y es que ya no aguanto esa soledad. Si tú no lo quieres, no he pensado mismo, con una esperanza, y aunque sea mentira, mi amor es de amor.